Un día pasaste por mi playa Fijaste en mí tu mirada Pronunciaste mi nombre y dijiste Ven y sígueme, ven y sígueme No te importaron mis defectos Tú no buscas a los más perfectos Así de débil como soy Me dijiste ven, ven y sígueme Y desde entonces Me hiciste pescador de hombres Ha sido largo el viaje Y a veces perdido entre el oleaje Del inmenso mar A ti clamé Tú viniste a rescatarme Cuando estaba a punto de ahogarme Levanté mis manos hacia ti Tú me ayudaste a salir De la tempestad Me viniste a levantar Hasta aquí hemos llegado Siempre has estado a mi lado Siempre has estado a mi lado Cada día vuelves a decir Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme No te importaron mis defectos No, no Tú no buscas a los más perfectos Así de débil como soy Así de débil como soy Me dijiste ven, ven y sígueme Ven y sígueme A veces he querido Volver atrás si no he podido No, no Tu gran amor me conquistó Me has robado el corazón Siempre te seguiré Jesús Y aunque arrecí en la tormenta Tú estarás siempre en mi barca Sé que tú me sostendrás Hasta la meta alcanzar Hasta la eternidad Contigo está el final Contigo está el final Hasta el final Hasta el final A veces he querido Volver atrás si no he podido No, no, no Tu gran amor me conquistó Tú me has robado el corazón Siempre te seguiré Jesús Y aunque recién la tormenta Tú estarás siempre en mi barca Sé que tú me sostendrás Hasta la meta alcanzar Hasta la eternidad Contigo hasta el final Contigo hasta el final Yo te seguiré Te seguiré Hasta el final Señor Yo te seguiré Te seguiré Hasta el final Señor Te seguiré Hasta el final Contigo iré Señor Contigo iré Jesús Te seguiré Hasta el final Señor Contigo hasta el final Technical ¡Suscríbete! Gracias por ver el video